Hay sonrisas malvadas que rajan almas, si escupo la rabia, nadie se salva Pero si estoy con mis felas encuentro calma, por ello sigo en el rap y sin el rap yo no soy nada A veces sobran palabras, crecimos a pico y pala por la raza la paga El tiempo en el barrio te lo regalan, lo ves pasar como al tren las vacas Si no le pones fe no lo sacas, yo desayuno café con estacas Mamá preocupada en casa, mis cojones en la raza, que es lo que pasa Venimos a por todas, somos jugadores, hemos perdido muchas y ahora ya no jode La vida nunca es justa, no es camino de flores, llevo en la espalda a la virgen de los dolores Y aún así estoy sonriendo, porque sé que acabaré en el infierno Respirando humo denso, con bichis en el denflo, los toros andan sueltos, mordiendo Atentos, estáis lentos, viene del norte, no tiene corte, Guillermo en el ritmo, bro, props enormes FL virus es el nombre, el estuche es donde se cuecen los mejores cortes No tengo na' que dar, buenos y bastante, no tengo na' que hacer, pero soy un road boy Tengo dentro duende y familia delante, bebo de la fuente del parque Me va bien, mi sangre es tu sangre compadre, me dejo la piel, para el buen salvaje Forever, tensa la cuerda, pumaya, comprueba Bombilla, calabaza, termo y baba, se ceba Remueve la mierda densa, espesa niebla que ya cansa, pesa El tiempo vuela si me estresa, paso, vacío el vaso, nada me llena Busco, si me pierdo estoy en lo correcto, dicen que soy malo y eso es bueno Y legal lo hacemos, es el buen camino fijo, no juguemos, ya no somos parbolitos Soy hijo de vecino, no saludo a los vecinos Me gustas vecina, pero no todo es bonito No prometo nada, pero sabes que confío Tienen ilusiones estos niños, ni de coñeres engañen Casito, de la montaña al valle como el río, con nuestro propio brillo Salir a pasearlo, obligado a lucirlo, fluir para serlo, no paro, manito Soy un puto templo, bonito